Y con eso, 20-20 por Martina 20, nos deja Martín Anze. Ahí está Román Torres, Richard Cadorco, la licenciada Ananía Torres, comisión directiva. Por esta persona le pedimos, muchísimas gracias a la gente humanizada, gracias. ¡Gracias! 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 La pensáis de co en los mananes, se co en este fiel laico ponase, un pesado pinta y humi hay cojá, hay cojá, hay cojá, hay cojá, hay cojá, hay cojá, hay cojá y salí, hay cojá y sacá, me va co pe a moví, y les quería pinta y humi, que nosotrasanovamos bien humana, y la calcaca... ¡Actgio! ni la cocaz, he cojá, hay cojá, hay cojá, hay cojá un serico, o es lo van a. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Julietes! ¡Y incómodo, te despiden! Desde Guaidá ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias, gracias a la gente de Coloniaveões! ¡Gracias, gracias Humanita! Y antes va a ser, ayébuyeu, lo que se hamoa, haro añoa, tan lo heo, bebebega, abu, bebe, nere, da, bebe, no me da suerte, ayénde, rebuí, poré y bocú, se ve ayúbú. Y antes va a ser, pepe y coeme, se ve paipú, sojá, se acasé tu pase. Y antes va a ser, pepe y coeme, se ve paipú, se ve paipú, sojá, se acasé tu pase. Y antes va a ser, pepe y coeme, se acasé tu pase.